hola amigos cómo están espero que muy bien hoy lo que vamos a hacer es mostrar un poco de git y cómo subir nuestros proyectos y nuestros trabajos actualizarlos y demás a través de la consola de git yo un programa que utilizo es el git hat desktop que a mi criterio facilita muchísimo las cosas pero es verdad que se nos pide en cierto punto tener un conocimiento de cómo utilizarla el git hat por por cmd o por por incluso el el git bash pero bueno son muy similares en definitiva lo que vamos a hacer en primera instancia es ir a nuestro repositorio en github vamos al signo más nuevo repositorio y acá le ponemos un nombre como para identificar un nombre el nombre mejor dicho del repositorio en este caso yo voy a poner prueba le puedo poner una descripción este es un repositorio de prueba le puedo agregar un ritmo o una lista para que ignore licencias y demás lo voy a dejar así tal cual como está en este caso público y crear repositorio una vez que a nosotros nos crea el repositorio nos muestra una lista de comandos que podemos ejecutar en primera instancia lo que nosotros tenemos que hacer es un git init si para poder inicializar nuestro repositorio para eso nos vamos yo cree una carpeta que se llama git prueba adentro cmd porque lo voy a hacer en cmd esa explicación que en la carpeta actualmente está vacía sí y a la derecha tengo un cmd abierto que ya está en la ubicación de dicha carpeta mi prueba cmd acá voy a hacer ejecutar el comando git init esto lo que hace es inicializar es inicializar el repositorio de manera local y después tenemos que decirle a dónde se va a a guardar esos cambios el mismo github nos da el comando que tenemos que ejecutar en mi caso es git remote ad origin sí y la dirección al proyecto al repositorio que yo cree le doy enter y si yo pongo git remote lo que me dice es que está limpiado a el origen sí o si pongo por ejemplo git status me dice que estoy en la rama master que no se hizo ningún commit y no hay nada para comitar si no hay ningún archivo que de hecho es así si nos vamos a la carpeta no tenemos ningún archivo acá se creó una carpeta oculta sí que si yo la abro trae todas las configuraciones del github sí así que eso no lo borremos si no vamos a perder las configuraciones lo que voy a hacer acá es botón derecho nuevo nuevo documento y le voy a poner documento 1 abro el documento 1 y le voy a decir este es mi primer documento cierro guardo los cambios y si hago acá git status ya cambió acá me dice que se encontró un archivo que no está comiteado no 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 se hizo nunca nada lo que vamos a hacer es poner git ad el nombre del archivo documento 1.txt y le damos enter esto lo que va a hacer es agregar el archivo al repositorio local todavía no subimos nada vuelvo a hacer un git status para chequear sí y acá me aparece en verde porque porque lo agregamos al archivo al repositorio local sí pero como bien dice acá no hicimos ningún comentario y sigue estando en él en teoría en la rama principal entonces lo que vamos a hacer para subir el primer commit es lo siguiente git commit guión m el guión m sirve para para poner un mensaje después mi primer commit entre comillas enter y acá se dice que en la rama principal se hizo mi primer comis se cambió un un archivo y demás ahora si yo lo quiero ahora si yo lo quiero subir a mi repositorio de github o sea que quede de manera online tengo que hacer un push y después guión y esto es el guión y se hace por primera vez después no lo vuelven a hacer sí entonces después guión y origin y máster que es el nombre de la rama que elegís y yo me voy arriba cuando cree nos dice que estamos en la rama máster le doy enter y ya podemos ver que se hicieron algunos update al github y status y nos dicen que la rama está al día sí en el origen máster sería nada para comitear el árbol de trabajo está limpio ahora si yo me voy al github refresco la página podemos ver que tenemos el documento 1.txt que habíamos creado y como comentario mi primer comento yo le hago clic y podemos observar que la línea de códigos dice este es mi primer documento me voy de nuevo a la carpeta prueba vuelvo al cmd ahora qué pasa si yo quiero hacer una actualización o sea abro de nuevo el documento y digo suscríbete a mi canal mgb punto computación si guarda los cambios del documento y miren si hacemos git status nos muestra que un archivo fue modificado si ahora como actualizamos tenemos que repetir los pasos primero agregarlo al repositorio local después hacer un commit y después hacer el push al proyecto yo ahora lo estoy haciendo con un solo archivo en teoría no es hacerlo con uno solo sino que cuando vayamos trabajando se hagan de varios archivos pero para muestra sirve un botón así que lo vamos a hacer con uno solo dijimos que el primer paso que tenemos que hacer para actualizar para decirle mira agregamos más contenido a nuestro archivo vamos a decir el nombre del archivo documento 1 punto txt enter ahora tenemos que hacer un común un commit git commit guión m porque es una excelente práctica comentar este es mi segundo comín enter acá nos dice que se hizo perfectamente y por último git push la u que yo había puesto la otra vuelta no la pongo si el guión no lo pongo y solamente pongo origen master enter perdón acá me equivoqué puse origen esto está mal es origen master porque así viene por defecto se actualizó y si vamos a github refresco la página y me aparece como comentario este es mi segundo comito abro el archivo y si efectivamente puedo ver que dice suscríbete a mi canal mgb punto computación si todavía no lo hiciste sería una excelentísima idea además de obviamente tocar la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo volvemos otra vez hay un detalle que que ahora viene una mini partecita teórica nosotros tenemos si la rama principal la master si estos franchis son ramas como si fuera un árbol vos tenés la rama principal y después tenés otras ramas secundarias ahora nosotros podemos decir mira hasta acá trabajamos en esta rama y vamos a crear una rama nueva para seguir haciendo cambios y no modificamos la rama actual que tenemos sí porque porque en definitiva si lo que venimos haciendo en esa ramificación no funciona eliminamos la rama y el proyecto sigue desde el punto donde tal cual lo dejamos y ahora si esa rama salió perfecto lo que podemos hacer es agarrar hacer un merge y unimos la rama al proyecto principal así que lo que vamos a hacer es crear una rama ahí les muestro como y decimos para crear una rama primero como siempre repositorio local y después repositorio remoto lo que vamos a hacer es git branch y el nombre de la rama yo que soy muy original le voy a poner rama enter y acá ya cree la rama en el repositorio local sí git push origin y el nombre de la rama para hacer un push al repositorio acá me dice que se creó la rama que está saliendo perfecto e incluso podemos chequear la cantidad de ramas que tenemos git branch guión guión list y acá podemos ver que tenemos la rama principal la master y tiene un asterisco porque es la que estamos usando en este momento y la rama que es la que hicimos el anexo ahora si yo sigo comiteando y sigo haciendo push voy a terminar subiendo a la rama principal entonces lo que debo hacer es cambiar de rama que ese asterisco que está en la rama master pase a la rama rama valga la redundancia entonces hacemos git checkout y el nombre de la rama que en este caso yo le puse rama se cambió a la rama rama vamos a hacer de nuevo el comando git branch list y podemos ver que ahora el asterisco se ubica en rama y no en master como lo teníamos recién y ahora ustedes dirán cómo hago un commit en la rama no bueno es igual chicos igual voy a abrir otra vez el documento voy a hacer una modificación si guardo los cambios sí y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que viene haciendo git add el nombre del archivo documento documento 1.txt git commit commit guión m y le pongo un mensaje es un commit en la rama y acá es donde sucede la magia git push origin y en vez de poner master que era lo que venía poniendo pongo el nombre de la rama si vamos al github refrescamos podemos ver que tenemos master que es la rama que nosotros venimos haciendo donde nos quedó este es mi segundo commit pero si hago clic acá también me aparece la rama que habíamos creado si hago clic acá podemos ver que el comentario cambia porque obviamente lo hicimos en la rama no lo hicimos en el master y si abrimos el documento acá tenemos tres líneas si nosotros nos vamos al documento del master tenemos dos líneas porque claramente así lo hicimos por último lo que nos queda es hacer un merge que significa esto que es cuando hayas completado el desarrollo de tu proyecto en la rama y todo lo que vos quieras hacer funcione como corresponde lo último que te queda por hacer es fusionar la rama el anexo con el padre sí o sea con nuestro master sería y esto lo vamos a poder hacer con git merge si entonces lo que vamos a hacer primero tenemos que estar parados en la rama master en este caso nosotros estamos si hacemos git branch list nos muestra que estamos parados sobre la rama y no sobre el master entonces vamos a hacer git check out master y acá podemos ver que otra vez nos paramos sobre la rama master esto es lo primero después tenemos que actualizar la rama local si como hacemos esto ponemos git fetch y por último acá vamos a hacer el merge tenemos que poner git merge y el nombre de la rama ojo no va el nombre master va el nombre de la rama que queremos unir al master enter y acá nos dice todo lo que se hizo hacemos hacemos un git status dice nada que comitear working sin clic y podemos hacer también un git push origin master revisamos los cambios y acá podemos ver qué en master en la rama master ya me figura el ya te suscribiste como lo tenemos en la rama ahora supongamos que nos equivocamos o queremos eliminar una rama porque ya no lo usamos porque el motivo que sea si ya hicimos un merge con la principal entonces la rama esa no nos sirve como eliminamos una rama muy sencillo git branch guión de y el nombre de la rama acá me confirma que fuese que fue eliminado entonces si yo hago git branch guión guión list la única que me figura es la master chicos espero haber sido lo más didáctico y sencillo posible a medida que lo empiecen a usar la verdad no es tan complejo como como si parece todos los comandos que utilicé los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo así que los pueden copiar no se preocupen por anotarlos ahora rápido seguir quédense tranquilos que yo lo voy a dejar abajo y cualquier consulta por favor no duden en comentar mandarme un mensaje o lo que fuere así como siempre les digo dejen un me gusta un comentario compartan con sus amigos o con quien sea pero compartan y nos estamos viendo en el próximo vídeo un abrazo enorme a todos saludos y chau chau chau